Condenado a muerte el 6 de diciembre, el disidente iraní Habib Shahab fue ahorcado este sábado por la mañana, según las autoridades judiciales iraníes. Una ejecución denunciada inmediatamente por la Unión Europea y Suecia. La pena de muerte es un castigo inhumano e irreversible, y Suecia, como el resto de la Unión Europea, condena su aplicación en cualquier circunstancia. Habib Shahab era el líder del Movimiento Árabe para la Liberación de Ahbaz, un grupo separatista considerado terrorista por Teherán, que opera en la provincia de Kuzestán. La región, hogar de una importante minoría árabe, fue escenario de protestas violentamente reprimidas en 2019. Habib Shahab fue acusado de perpetrar un atentado mortal en 2018. Su confesión, difundida en un video por medios iraníes, fue probablemente obtenido bajo tortura, según grupos de derechos humanos. El opositor que vivía en Suecia fue secuestrado en Estambul durante un viaje privado en octubre de 2020 y permaneció en cárceles iraníes desde entonces. Once personas sospechosas de estar implicadas en su secuestro fueron detenidas posteriormente por las autoridades turcas. La ejecución de Habib Shahab se produce unos meses después de la del británico iraní Alireza Akbari, condenado por espionaje. En los últimos meses, las condenas a muerte se han multiplicado en el país en un contexto del aumento de la represión tras las masivas manifestaciones contra el gobierno el pasado otoño. En 2022 se produjeron 582 ahorcamientos, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos.